Aquí se va, bebé, y ahora que estamos empezando La juzga vamos a prender, fila de humo tirando Aquí se va, bebé, y ahora que estamos empezando La juzga vamos a prender, fila de humo tirando Vamos a ponernos loco, vamos a ponernos Vamos a ponernos, vamos a ponernos, vamos a ponernos Vamos a ponernos, vamos a ponernos, vamos a ponernos Pásame la bebida, tú tienes el flow Nos vamos a desconectar, que se joda tú Tenemos dos, aquí no hace falta nada Los haters que rueden por ahí, los haters, los haters que rueden por ahí Hoy viene humo, como te conté Ya yo estoy ready, donde quiero vamos a ser Si te vuelves hulto, vos te solté Yo no sé ustedes, pero hoy me voy a poner Vamos a ponernos, vamos a ponernos Vamos a ponernos, vamos a ponernos Vamos a ponernos, vamos a ponernos, vamos a ponernos Vamos a ponernos, vamos a ponernos Vamos a ponernos Bebe, goza, viaja, no le pare a na' La vida es una y es corta, hay que disfrutar Bebe, goza, viaja, no le pare a na' La vida es una y es corta, hay que disfrutar Vamos a ponernos, vamos a ponernos Vamos a ponernos Yo, ya él produciendo Mark P I don't fucking music Bonbon Productions Yeah You already got Game changers You already got What's your fault? You why You already got You already got What's your fault Is it me you